hola cómo están yo soy Daisy a petición de Freni según algunos de ustedes están pidiendo la lista de los ingredientes del remedio casero que mi hermana puso en su página y algunos de ustedes están pidiendo una lista así que bueno este con mucho gusto aquí se los menciono este remedio que está aquí tiene romero que es este ajo cortado bien finito así cebolla roja cortada en tiritas limón en rebanadas tiene jengibre cortado bien finito para que absorba el sabor canela así en text la sábila ahorita se las menciono porque yo no lo agregué en esta porción originalmente lo que hice fue la preparé separada la sábila cortada solamente el cristal de la sábila que queda así una vez que le quitan toda la cáscara tiene que quitarle toda la concha para que no quede amargo y le van a echar miel esta es la misma miel aquí lo puse en el mismo envase roja ni miel pura en este caso voy a preparar una pero no tengo la miel pura tengo es la miel regular y también la otra opción que es muy buena este el turmeric que es de la familia del jengibre lo si lo consiguen en la forma natural muchísimo mejor sino también puede echar el polvo y otra cosa muy importante de la mezcla del líquido es a través de la de la miel y rom en este caso no tengo rom sólo voy a echar el whisky porque al final es algo así de un concentrado de alcohol así que bueno vamos a prepararlo primero echen las cosas secas para que sea más fácil de echarle el líquido nuevo este es el ajo jengibre canela las rodajas de limón este envase es un poco pequeño si quieren hacer una presión grande pues ya ustedes pueden este agregar más ingredientes para que haya más espacio el romero siempre con todo allí ahora la miel sin miedo porque todo esto es muy bueno para el cuerpo ah déjenme hacerle un poco de espacio y ahora le echamos el rom y no se preocupen que no se van a emborrachar nada de eso ok y entonces le vamos a echar un poco de turmeric me pueden echar una o dos cucharaditas como ustedes quieran y cuáles de todo esto son cosas naturales nada de esto le va a hacer daño al cuerpo lo importante de esto es que lo dejen reposar por días para que así todos esos ingredientes puedan soltar sus todos los beneficios que traen todos los beneficios que traen lo dejen allí lo tapan y después ven como la miel se va diluyendo a consecuencia del alcohol todo eso se mezcla y queda así este lo que hacemos mi hermana y yo en la mañana y también a mi hijo se lo doy agarramos una tacita así el estilo shot la mitad de un limón lo exprimimos que caerá todo ese jugo allí este es el mejor shot que ustedes se van a tomar en su vida ok este le van a echar entonces un poquito de esto y entonces como yo les había indicado esta porción no tiene la sábila este es miel con sábila miren como queda clarito y es delicioso aunque no lo crean así y esto es lo que nos tomamos dos veces al día anterior comenzamos a hacerlo tres veces al día por el temor y eso pero ya lo estamos haciendo dos veces al día la otra cosa que les quiero indicar es la sábila para los que no sepan cortarla esta es la sábila una vez que la corta quede así como ya les había explicado entonces llegan ven por aquí por favor y lo he hecho aquí para licuarlo con miel entonces un segundito ok y vamos a poner aquí rapidito y vamos a poner aquí rapidito lo pueden untar con la mezcla de este como se dan cuenta el espacio es muy pequeño no lo voy a colocar aquí ahora por eso lo coloque en el otro espacio separado la otra cosa que les quiero mostrar es muy importante el eucalipto aquí este es el eucalipto supuestamente este es muy bueno para la vía respiratoria aquellas personas que tienen problemas respirando esas cosas dicen que es muy bueno que lo utilicen esta es una de las formas lo ponen en una esta es una vela que esta aquí adentro como se dan de cuenta la vela aquí esta el eucalipto le echo un poquito de este este es un aceite de olor que muchas personas amas de casa este son estos sticks que lo voltean y eso le da olor a la casa bueno yo coloque una gotita de esas aquí como unas tres gotitas la hoja del eucalipto y déjenme decirles que el olor se siente en toda la casa supuestamente hace bien para respirar eso la otra opción si no tienen esto cocinenlo lo ponen en un sartén una olla lo que sea con unas gotitas de aceite y lo ponen a fuego bien lento y como se dan de cuenta mira la hoja aquí natural como es el color ya este ya lo cociné y después el olor lo espacen por la casa y esas cosas y eso es lo que olemos la otra opción es hervirla agua con el eucalipto lo dejan así en fuego lento lo dejan cocinando como una hora más o menos y eso una vez más el olor este ustedes lo van a estar oliendo esta es otra cosa el agua de romero con limón o sea la cosa es tomar mucha vitamina C naturalmente aquí agua con limón la dejo allí eso lo llenamos y eso es lo que nos tomamos durante el día y muy importante las várgaras de sal muchas veces pueden hacerlo bueno espero que les haya sido mucha ayuda buena suerte y para los que estén enfermitos espero que se puedan recuperar pronto los quiero ya está